¡Suscríbete al canal! ¡El palenque! ¿Ahí peleó? Sí, hace unos años. ¡Pérenme, pérenme del verbo perar! Si se dan cuenta que ahí hay humanos y yo soy un huevo de confetí, esa combinación termina en alguien arrojándome. ¡Muy pronto! Mi yema podrida se pregunta, ¿qué me puedes ofrecer que no tenga? Quiero apostar el rancho en una pelea de gallos. No vas a pelear, si no es. Pero él no es un gallo de pelea. No, pues ya fue. De los creadores de Huevo Cartoon. Patas flacas, alas de milita, pico pequeño. Van a hacer que ese pollo llegue rápido al cielo de los pollos. O a donde sea que se van los pollos. Carnelito, yo me comporto así, neto. En 3D, para que veas los huevos bien cerquita. ¡Pérenme! ¡En 3D, para que veas los huevos! Un gallo con muchos huevos Quiero que pintes toda esa barra Para arriba, para abajo ¿Eso me va a enseñar a defenderme? No, pero si vamos a perder la granja Por lo menos que la entreguemos bonita, ¿no? Próximamente Próximamente